Hola chicos, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video para este canal y bueno, como podrán haber visto, no he subido videos a mi canal porque no he podido, no he tenido tiempo pero bueno, aquí les traigo un nuevo video a este canal y bueno, hoy, este día, vamos a hacer un nuevo video que no lo había traído al canal, jamás pero bueno, hoy vamos a probar, como habrán leído en el título, frutas exóticas y bueno, cada vez nos llegaron las frutas, aquí están, así que vamos a ir a probarlas así que, vengan, acompáñenme bueno chicos, ya estoy listo, vamos a probar las frutas, pero primero hay que grabarlas porque están sucias del súper, así que bueno, ahorita vengo, vamos a grabarlas y bueno chicos, estas son las frutas, se las voy a enseñar en pantalla bueno chicos, ya vamos a probar las frutas, no, estoy emocionado porque jamás las había probado en mi vida así que son nuevos sabores, entonces, no sé con cuál empezar tal vez por esta, que me llama mucho la atención así que bueno, vamos a empezar con esta vamos a partirla vean cómo es es que yo ni siquiera las he visto por dentro bueno, nadie vamos a partirlas oh, esto dura tiene un hueso adentro tiene un huesote porque es muy difícil de partir para mí que tiene un hueso, así, mira así es, es como medio babosita y aquí tiene el hueso entonces vamos a quitarle el hueso antes de que nos vayamos a comer y bueno, esta es, ¿cómo se llama? chico zapote chico zapote véanla así que vamos a probarla tengo miedo bueno, chicos, ya partimos el cacho este véanlo ah, se ve ay, es que así para que enfoque bien ahora vamos a probarla es que tengo muchísimo miedo aquí sabrá bueno, vamos a probarla no me gusta bueno, chicos, no me gustó esto pero a lo mejor y estoy estoy mal porque tal vez mordí un poco muy cerca de la cáscara como pueden ver esta es la cáscara y aquí es la parte de adentro así que yo creo que mordí un poquito de cáscara entonces vamos a probar la cosa de acá adentro entonces vamos a cortar aquí usume vamos a cortar aquí aquí y aquí es que también no me gustó porque como que te la comís y luego, luego te seca la boca pero pero horrible, horrible entonces vamos a probarla sabe mejor pero sabe mejor la parte de adentro pero de todas maneras me sigue me sigue sacando la boca demasiado así que bueno también vamos a como a calificarlos y bueno chicos ahora vamos a darle a probar a la cámara para que a la camarógrafo para que vea a que sabe toma come la cola no pero masticala 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 ang 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 me voy a tomar agua bueno chicos es que esta fruta es como bastante extraña a lo mejor y está como un poco no está madura tal vez porque no no sé cuándo esta fruta está madura o no si ustedes saben cuándo está madura esta fruta y creo que me equivoqué del nombre porque no estoy muy seguro pero si saben el nombre de esta de esta cosa por favor déjenmelo en los comentarios así que bueno sigamos con la siguiente bueno chicos vamos a probar la granada china que creo que esta la conocen todos bueno no sé si todas la conocen pero supongo yo que sí así que vamos a partirla es como es como extraña es lo que no me gusta de esto que es que tiene como un moco vean vean esto parecen así como mocos así que bueno vamos a probarla huele como a como a papaya así uff así que vamos a probar este poquitito vamos uy bueno me voy a echar así me lo voy a echar así que bueno muy buena está como lo que no me gusta es que tiene una consistencia medio barbosa entonces me da como asco pero a la vez sabe como rica lo siento cámara pero tú también la tienes que probar prueba prueba no sé lo probé ya me lo asco bueno ya me lo carré sé como dulcecita pero pero la consistencia no me gusta nada y aparte no sé si se comen las semillas estas pero yo igual me las comí así que bueno ah por cierto por cierto a esta fruta le doy un tres porque no no está nada buena así que le doy un tres y a la de esta le voy a dar un cinco porque o sea no está o sea está buena pero la la consistencia no está tan tan bien bueno chicos vamos a probar esta que ya sé que muchos van a decir que es una guayaba y no es una guayaba bueno aquí está así que vamos a verla como es por dentro todas estas frutas están como muy difíciles de compartir igual creo que nos trajeron dos frutas las dos mismas frutas ay ¿qué es esto? es que es como esto pero amarilla qué asco bueno ni siquiera lo he probado y estoy diciendo ¿no? vean esto ay sí como extraño pero pero huele rico huele a a es que no sé reconozco este olor por algún lado pero pero no sé este muy bien ah no no es como esta porque este es como más viscosa este es más como bueno también es viscosa pero no es tanto como es así que vamos a probarlo así que vamos a probarla ya vamos a probar esto se ve como extraño está rica está rica está muy rica pero eso sí está muy muy pero que muy ácida ¿quieres probar? ¿quieres probar? prueba 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 no sabe igual que esta sabe más rica ¿es la maracuyá? creo que sí ay huele rico huele como a naranja ¿verdad? algo con naranja huele como a naranja huele como a naranja y dulce prueba 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 es que además es como cómetela es que es que es como medio acidita va cómetela ya traga 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 es que es como muy ácida ¿no? acida es como muy ácida ¿no? qué tonta eres no me gustó ¿no te gustó? a mí sí me supo como aguayaba un poquito más es que es como muy ácida o sea es como como que no quieres hacerlo pero que a la vez sí ¿no? entonces vamos ahora vamos a probar esta espera es que no me olvidé de calificar esta a esta le doy un 8 sí 8 a mí me gustó pero es ácida es muy ácida así que bueno vamos a probar esta que está que está como en forma de estrella eso sí pero es en forma de estrella entonces bueno vamos a probarla a ver a ver qué tal sabe ¿estás grabando ya? ¿estás grabando ya? es que me acaba de comentar mi hermana que se parte así en rodajas se parte así en rodajas y yo lo estaba partiendo así así en rodajas miren qué bonito bueno vamos a partir todo esto bueno vamos a dejar esto ahora vamos a probar esto huele como rico huele huele como rico bueno vamos a probarla le quité un una una rectángulo vamos a probarla está muy buena está muy buena yo creí que no iba a estar tan buena pero no sé si la cáscara se come también efectivamente sí se come sabe deliciosa está súper dulce muy buena le doy un 9 ¿qué es verdad? ya sabe buena ahora vamos con la última fruta y no bueno la última fruta y no menos importante pero era la quería dejar hasta el final porque era como que la más me sorprendía así que bueno se viene ok ok sigamos corta corta bueno chicos vamos a probarla no sé ni siquiera cómo se parte no 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 es cómoda con la estrella pero es que parece parece mucho a una piña o a una ¿cómo se llama esta verde? es una verde que también debes de dejar como esta y te la comes esa es verdura y es alcachofa la alcachofa se parece mucho a la alcachofa pero esta no es verdura esta es fruta creo entonces vamos a partirla wow miren esto miren 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 se ve se ve extraña pero no sé si está rica se ve como unos este como unos hilitos blancos ahí no sé si lo pueden apreciar así que bueno vamos a a partirla no 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 así no ¿cómo se parte? bueno ya la partieron en rodajas y dicen dicen que es que es muy similar al kiwi así que vamos a probarla esta cosa vamos a probarla ya dije como dos veces estoy nervioso a ver dos tres está buena no tiene tanto sabor así que digamos no tiene tanto sabor eso fue lo que no me agradó pero tiene la misma consistencia que un kiwi nomás que es blanca y con puntitos negros le voy a probar otra vez esta bueno bueno chicos se apagó la cámara porque no tenía tanta pila pero bueno da igual de todas maneras yo se lo voy a editar así que bueno también les quería decir que nos habíamos equivocado con esta fruta y empezamos a investigar y nos dijeron bueno me dijeron bueno nos dijeron que esta fruta todavía no estaba madura que por eso no sabía tan bien entonces que tantos somos ¿no? comemos algo que ni siquiera está maduro pero es que ni siquiera lo conocíamos entonces ¿cómo nosotros íbamos a saber que estaba madura? no bueno si algún día quieren probar estas frutas exóticas se los recomiendo demasiado porque bueno si ustedes ya la probaron pues si quieren no las hagan pero a los que no han probado estas frutas háganlo vale la pena vale mucho la pena porque sabe muy pero que muy bien esta me gustó mucho no sabe tanto a nada pero pero es muy similar al kiwi pero bueno de todas maneras me gustó ¿saben a qué me sabe? como agua de coco ¿no? ¿no? vamos a comernos toda y bueno hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado demasiado este video porque venimos para acá y bueno aquí me despido este día me despido muy feliz porque al fin probé todas estas frutas que ya quería probar así que bueno me voy contento así que bueno nos vamos a poner ahora a editar porque nos hace falta editarlo y lo tengo que editar ahorita porque mañana nos vamos a ir de viaje no sé no me acuerdo a dónde nos íbamos a ir pero nos vamos a ir de viaje así que lo tengo que terminar ahorita porque mañana nos vamos a ir de viaje entonces también quiero preparar vlog para ustedes para ustedes mis queridos 41 suscriptores así que bueno nos vamos a editar y nos vemos hasta el próximo video bye